Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leyen y hoy os traigo un nuevo vídeo de Core Keeper Sé que llevo bastantes días sin subirlo, pero hoy quería subir esto porque nunca he subido la batalla de un boss Y este es el último boss, bueno el último, faltan otros dos, pero bueno, ya lo iré subiendo Pero los tres primeros es verdad que no subí ningún vídeo de ellos Y este es el boss de Azeos, que hay que conseguir el alma de Azeos después de los primeros tres bosses Que son los más fáciles o los que más se conocen Pero os voy a explicar cómo se hace este boss o cómo se encuentra y es muy fácil En el Nexo hay tres estatuas de los tres primeros bosses Pues cuando ganas a los tres primeros bosses, en la estatua del último boss Te da para craftear un holograma Ese holograma es de Azeos, lo craftea y después en ese holograma te da dos nuevos crafteos Uno es una bola para escanear en el mapa dónde está esa zona en la cual tienes que llevar el huevo que habéis visto al principio Que también os lo da para craftear en ese mismo holograma Y ahí pues ya lo tenéis mucho más sencillo O si no queréis craftear el escaneo Pues tendréis que averiguarlo vosotros mismos por todo el mapa Irlo buscando, que está en este nuevo bioma Y lo tenéis que buscar vosotros el sitio Más o menos ahora veréis el sitio El sitio se ve bastante fácil Se sabe cuál es Lo que pasa es que encontrarlo en ese pedazo de mapa es muy difícil Entonces, renta muchísimo en contra de craftear el holograma Y listo, ¿vale? Y ya lo tendréis Después, preparación para hacerte este boss Que la verdad, yo creo que de los cuatro que me he enfrentado ahora mismo Es el más difícil Normal Cuanto más avance en el juego, más difícil va a ser Pero este es el más difícil con diferencia En primera estancia Bueno, tienes que llevar bastantes pociones Yo llevaba pociones de vida y pociones de más armadura Después, bastante comida Yo ahí llevaba muy poca comida La verdad es que quería probar A ver si poniendo el huevo Nada más poner el huevo te atacan Y sí, nada más que pones el huevo te ataca Y después, otro fallo Preparar la zona, ¿vale? Yo no preparé esta zona Ahora vamos a ver cómo la voy a preparar Veis que a los lados ahí no se pueden pasar Estamos ahí encerrados Y habéis visto cómo he tenido que construir Puentecitos para ir destruyendo las piedras Las cuales él se recupera, ¿vale? Las piedras las podéis romper de dos maneras Con el pico de escarlata Que se rompe de tres golpes O con bombas Pero no las bombas normales Tienen que ser las bombas fuertes Aquí voy a morir ahora Entre terrible sufrimiento Ahora lo veréis Que muero Y este era otro fallo Habéis visto donde él está colocado Y yo no puedo atacarle Tengo que poner un puente Tengo que... Y ahora puedo atacarle, ¿vale? Entonces Hay que tener preparada bien la zona O sea, ya en el siguiente ataque Voy a traer los puentes hechos Y voy a cubrirlos Que también lo vais a ver Y quitar todas las piedras, ¿vale? Aunque pierdas un poco de tiempo Pero vas y quitas todas las piedras siempre, ¿vale? Siempre que aparezca una piedra Hay que quitarla Porque es que si no No te sale rendable Después, llevar mucha comida de esta de velocidad Para poder esquivar todos los golpes, ¿vale? Cada vez que saque un... Esta ataca Para poderle esquivar los golpes Lo mejor es tener mucha velocidad Aquí ya se me olvida curarme Bueno, me curo un poco más Pero ahora después me pega dos golpes Y ya muero Porque habéis visto Que me era súper difícil Ahí muero Dos golpes continuos Y me muero Ahora vais a ver Que reaparezco Y tengo que volver A craftear el huevo, ¿vale? Ahora tengo que volver a craftearlo Vamos a pasarlo un poco más para adelante Vamos a ir rápido Vale Vamos por aquí Bueno, esto está súper lejos, ¿vale? Aquí veis como he crafteado Un montón de puentes Los voy a poner Y también pruebo A ver con qué bomba podía destruir el cristal Porque es verdad que vi Que se podían romper con bombas Pero las bombas pequeñas Que es las que yo más tenía Porque no me he puesto a craftear bombas Que a lo mejor las puedo craftear sin ningún problema Pues no... Tenía solo de las pequeñas Y las probé No se podía romper Pues bueno Me daba lo mismo Tener... Tener que picarlo Que llevarme las bombas grandes Me daba lo mismo Tampoco son tres golpes de pico Y no tarda apenas nada Le podría haber ganado Si hubiese llevado bastante comida de velocidad Y también si hubiese tenido El terreno preparado Porque como habéis visto Al no tener terreno preparado Perdí muchísimo, muchísimo tiempo En poder poner un puente En tener que romper lo otro Etc, etc Entonces Ahora vuelvo otra vez a base Para poder craftear más puentes Para poder craftear lo que viene siendo el huevo Ahora me voy a llevar mucha más comida Bueno, ya lo estáis viendo Me estoy preparando Comida de esta que también da armadura Ya he crafteado el huevo Y me llevo la cama No sé por qué La verdad Estaba pensando en otras cosas No sé por qué me llevo la cama La verdad Y ahora voy a craftear un montón de puentes Aquí cojo tierra Porque soy un poco retrasado Y digo ¿Qué me pasa? Vale Ahora ya me di cuenta Que he cogido la tierra En vez de la madera Y ahora es cuando me voy a craftear Pues un montón de puentes Te crafteas todo lo que tú quieras Del material que tú quieras Da igual el material No pasa nada Puede ser de madera Que es lo más barato Y listo Después las pociones Que te dan daño No era armadura Es daño a melee La verdad es que no No merece mucho la pena Por lo menos yo Ahora veréis que en esta segunda En este segundo asalto No voy a utilizarla Porque la verdad No merece la pena Merece más la pena Tener mucha comida de velocidad Que son esas fajitas Que parecen de patata Y las otras fajitas Que se hace con Con la zanahoria Estas de De piedra Y Y merecen muchísimo Más la pena Comerte Esas dos Y las pociones de vida Y con eso Vas más que sobrado Ahora lo vais a ver Y después Con la espada De escarlata Y el pico de escarlata También lo podéis hacer Bueno La bomba la llevo ahí Pero vais a ver Que lo pruebo Y mirad No le hace nada O sea No sirve para nada Así que Digo Pues sí Pues venga La quito Y pongo un arma Melee A rango Por si acaso En algún momento La fuese a utilizar Pero la verdad Es que no la utilizo Aquí Voy a terminar De preparar Bueno Ahí te dan plumas Para poder craftear Las cosas que os hacen falta Y tenéis que buscar Muchas plumas de esas Bueno En realidad no son muchas Son 10 nada más Y después Te dan un montón de plumas Así que No hay ningún problema Las plumas Es para craftear Creo que Si no me confundo Para escanear Donde está en el mapa El sitio este ¿Vale? Nada más Después para craftear el huevo Te hace falta De todos los minerales Y Algo más Pero Poca cosa No es que sea una cosa Muy difícil de craftear Es bastante sencillo Y Se pueden conseguir fácil Bueno Conseguimos He limpiado toda la zona Previamente Que eso no Nos ha visto Pero yo limpié Toda esta zona Había un montón de muritos Por aquí Por medio Lo limpié Porque Sabía que me iba a molestar No caí en esto De los puentes No sabía que se iba a ir Al otro lado Y que iba a tener Que estar pasando Bueno ahí guardo la partida Por si me vuelvo a morir No tenía que volver A hacer todo el camino Porque era un incordio Ya que esto Te lo pone muy lejos Y la verdad es que Es bastante molesto Ahora ya sí Ahora ya estoy más preparado Ahora me sé más o menos Los movimientos Sé lo que tengo que hacer Que es lo importante Y siempre con paciencia ¿Veis? Siempre buscando el hueco Para poder esquivar el golpe Si solo se le puede dar un golpe Se le da un golpe No pasa nada Porque Si no le dejas curarse Si siempre rompe la piedra Que es lo principal No vas a tener ningún problema Porque no se cura Y después Los ataques Ya no cambian mucho más Ahora después Cuando se enfade Sí que es verdad Que los ataques Vienen un poco más rápido Pero no es nada Que tú digas Es súper complicado Con tener velocidad Para poder entrar y salir Veis algunas veces Me voy a comer algún golpe Pero bueno Comes Y te recuperas Y listo Y la mayoría de veces Pues lo esquivas Y se acabó ¿Vale? Es sencillo No tiene mucho misterio No es nada complicado Veis que estoy viendo las piedras Pues voy y las destruyo Porque si dejas de romperla Aunque no se esté curando Dejas de romperla Y deja que se te acumule en el mapa Después vas a terminar Por volverte loco Y se va a empezar a curar una barbaridad Porque se va a enganchar A tres piedras seguidas Y te vas a tener que estar moviendo De una punta a otra Buscando piedras Entonces en cuanto que pongas las piedras Ya las estás viendo Y las rompes Y ya está Y te quitas de problema en un futuro Y veis que no se puede curar Los ataques siguen siendo lo mismo No cambian Y ahora después lo que va a hacer Es moverse a él un poco más rápido Veis que se enfurece Ahora los ataques van a ser un poco más rápidos Él se mueve un poquito más rápido Pero tampoco es que sea una barbaridad Así que con tranquilidad Lo vais a poder hacer Porque no es complicado Solo que hay que estar bien preparado Bueno, el vídeo también lo hago Porque he estado buscando información Y la verdad es que en español No he encontrado a nadie Que haya subido este tipo de vídeo Enseñando de cómo se puede buscar este boss Y pues por eso Quería enseñároslo Y quería Que lo... Está un vídeo en español Que es lo que yo también buscaba Pero no lo hay, ¿vale? Entonces por eso hago el vídeo Aquí ya lo vamos a ganar Veis que sin querer Le estoy pegando con el pico No me doy ni cuenta No cambio Y lo mato con el pico Es un detalle tonto Y bueno Eso lo intento coger Eso es como el alma de... De... Azeos Nada Lo único que te hace Es tener esta habilidad Que te da Un... Un ataque Uno de los ataques Que él hace Un rayo de eso En un 10% De los ataques que haga Pues saldrá un rayo De esos que él hace Y... Hace mucho daño Listo Y después pues te da Un poco de crítico Te dan nuevos picos Que la verdad Debo de utilizarlo Que ahora que lo estoy viendo No lo he utilizado Y esta nueva espada Que es... Hay que buscar Otra parte de la espada La verdad No tengo ni idea De donde puede estar La otra parte No sé como se consigue Pero creo que es La mejor espada Que lo he visto En algunos vídeos Es la mejor espada Que hay en el juego Pero bueno Con la de la escalata Se puede hacer Este es el boss Más fuerte En este momento Y... Yo creo que es el más fuerte Ya tenemos el alma De Azeos Sabéis que son 3 Y los otros 2 Yo fui a hablar Con el Nexo Por si a lo mejor Yo que sé Se podía desbloquear Otro boss O cualquier cosilla Lo estuve mirando Y lo único que te dice Es que Los creadores del juego Están trabajando en ello Lo están programando O sea Están bloqueados No se puede hacer nada Y... Ya está Eso Ha sido todo Esto es Azeos La verdad Es bastante sencillito Si seguís mis pasos De verdad Que no os va a costar Esta es la forma En la que tenéis que buscar En el mapa Bastante fácil de localizar Lo que pasa Que... Para encontrarla En ese pedazo de mapa Pues... Es súper súper difícil Si queréis ver Mi base De Core Keeper Como lo tengo organizado Y todo eso Aquí estáis viendo un poco Ha cambiado un poco La verdad Lo he cambiado Desde que gané a Zeus Pero bueno Si lo queréis ver Pues me lo ponéis por ahí Por los comentarios Y si queréis una serie Mira aquí lo pongo La siguiente alma Los trabajadores del juego Están... De este mundo Están trabajando en ello ¿Vale? Si veo que tiene mucho apoyo Y tiene muchos likes Pues podemos hacer un pequeño O enseño un pequeño avance Jugamos un ratillo A lo que esté haciendo yo No sé Ahora mismo será farmear Y ir buscando los otros dos bosses Que me quedan Pero no tengo ni idea De cómo se consiguen La verdad Y ir buscando ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya molado Que os guste Dejarme cualquier cosilla Por ahí por los comentarios Un like Un comentario Una suscripción Se agradece muchísimo A vosotros no os cuesta nada Y al canal Le dais un apoyo Inmenso Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Espero que os mole Y que me encantaría Traer este juego En forma de serie Y en forma de De más vídeos De consejo Y todo eso Pero tiene que tener apoyo ¿Vale? Porque si no tiene apoyo Pues la verdad Que me parece una tontería Subir un vídeo En un juego Que no nos gusta Pues sería una tontería Así que nada Lo dicho Nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao Chao Chau ¡Gracias!